Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver o comprobar las tarjetas que tenemos añadidas en nuestro iPhone. Tanto tarjetas de crédito como de débito. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos los ajustes de nuestro iPhone y a continuación vamos a bajar hasta la parte de Wallet y Apple Pay. Es esta opción de aquí. Pulsamos encima y seguidamente aquí en la parte superior aparecen las tarjetas de crédito o débito que tienes en tu iPhone. Puedes entrar en cualquiera de ellas para ver más detalles y puedes utilizar el botón azul para añadir una tarjeta. También puedes irte a esta opción de aquí, que es Default Card, es decir, tarjetas predeterminadas, para cambiar la tarjeta que se utiliza de forma predeterminada en tu iPhone. Pulsas encima y seleccionas entre las que tienes. En mi caso solo tengo una, pero para seleccionar si tienes varias es simplemente pulsando encima. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.